Que yo designé dos fiscales a los fines de investigar y sobre todo investigar a estas cuatro rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso que pudiera generar en el país más violencia de la que hemos vivido como consecuencia de esa convocatoria que se hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los elementos que estamos pidiendo es que se haga una auditoría, pero con expertos nacionales e internacionales y que no sean los rectores y rectoras del CNE.